de protestar contra la ley de amnistía, protestar contra esa investidura de Pedro Sánchez, ¿es realmente el propósito que tienen o buscan otra cosa? ¿Van más allá? La amnistía es absolutamente una excusa para salir a la calle, agitar... Esto lo que pasa es que inflama mucho, inflama mucho a esa parte de la ultraderecha, a esa parte de la derecha. Puede pasar que todo este calentamiento de ánimos, todo este relato apocalíptico que están alimentando partidos como Vox y como el Partido Popular, pues deriven que en estos grupos de extrema derecha pues den pasos más hacia adelante. Hemos visto violencia en las calles, pero bueno, estos grupos son violentos por naturaleza y todos sabemos de qué son capaces. Hay algo también muy llamativo, y es que no solamente critican la ley de amnistía Pedro Sánchez y todo lo que ha citado, sino que también estamos viendo consignas contra el rey, le han dicho por ejemplo Felipe Masón defiende tu nación, contra las fuerzas de seguridad también, ayer por ejemplo gritaban policía escoria, ¿qué explicación das a todo esto? Ellos creen que las instituciones son suyas, les pertenece, por lo tanto creo que en el momento en el que las instituciones no secundan todas sus reivindicaciones, entonces se produce un divorcio, como estamos viendo con la corona por ejemplo, y por lo tanto no entiende cómo el rey da un golpe en la mesa y pone orden. Y por otra parte la policía ha ejercido una función de orden público, pues obviamente cuando han visto que también les ha tocado recibir a ellos, porque estaban lanzando botellas, piedras, intentando asaltar una serie de un partido político, pues obviamente no se lo permitieron y esto lo han sentido como una ofrenda, como algo que cómo les podía pasar a ellos, si la policía es suya y les pertenece. Otro clásico de estos ultras es alabar a Franco, cantar el cara al sol, lo hemos visto también en estas últimas horas, ¿cómo es posible que se estén normalizando este tipo de expresiones fascistas, franquistas? Yo creo que esto no se está normalizando ahora, en España no es ilegal los partidos y las organizaciones que hacen apología del franquismo y del fascismo, ni siquiera de la dictadura y ni siquiera con la ley de memoria histórica, es decir, recordemos que la faranja es un partido legal que se ha presentado a las elecciones, el problema es que claro, cuando existe un relato que esgrimen determinados partidos políticos negacionistas de lo que fue la dictadura, pues ¿qué pasa? Pues que estos grupos se sienten absolutamente impunes y libres para hacer este tipo de exaltación. Mientras no exista una ley valiente, una actuación valiente de la justicia para que la apología del fascismo, como en otros países sí que está penada, se penalice aquí también, pues hay que convivir con eso. ¡Gracias! ¡Gracias!